La tradición que nos ha dejado el pasado musulman en nuestro pueblo Si miramos bien esta ventana, vemos que está compuesta por 11 arcos nobulados Y que la mitad del arco está apuntado hacia el alfil ¿Qué es el alfil? Esta parte de aquí Bueno, le haremos un paseo por las calles de Lleveira, Tejano Buenas tardes, bella dama Buenas tardes, caballero Pablo, ¿sabes un lugar? Hola Leonor, Leonor A tu ventana vengo desde lejos Pues el amor hasta aquí me arrastra Bájame ya, dama Dime, ¿dónde escondes tu sentado? ¿Qué allá diríais? Pues padre, duerme la siesta Bájame ya, Leonor Y te cante algo De esta escoba no podré salir Si mi padre adivinas que vos está aquí Padre, hasta el milón no encontré en estas tierras Dejad que rompe a pierna suelta No es deseosa de amar ni lo espera Aquella madera de la serrugosa Leonor, cierre esa ventana y calla serrugia Ya, padre, ya ¡Gracias! 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 Gracias.